Se mantiene el mismo censo electoral, no cambia, es el mismo censo potencial electoral, los 39.239.000 ciudadanos, se mantienen las mismas mesas de votación y los mismos puestos de votación que tuvimos para la primera vuelta presidencial. En el exterior, el mismo potencial electoral, 250 puestos, 1.343 mesas, para un potencial de 972.764. En total, tenemos 12.513 puestos, 250 en el exterior, se mantiene lo mismo de la primera vuelta, 7.089 puestos rurales y 5.174 urbanos. Las mismas mesas de votación, 102.152 divididas en 1.343 en el exterior, 84.479 en las mesas urbanas y rurales, 16.330. Se mantienen los mismos seis puestos de votación que tuvimos para nuestros con nacionales en Venezuela, uno en Cúcuta, dos en Villa del Rosario, uno en Maicao, uno en Arauca y uno en Inidia.